No sé más que es hoy, voy a estar vacío. Nosotros no vamos a estar con la gente que no sabe decir lo que siente. Y nos dejamos llevar con las dudas, jugando en realidad, María, ventura. Y nos dejamos llevar con el tiempo, de tener todas las cosas que más queremos. Y eso que digite, que nacer, que decir, que nada es real, pero sin ver. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío. No sé más que es hoy, voy a estar vacío.